¿Me escuchan? Sí, doctor. Buenas noches. También se ve la pantalla. Perfecto, jóvenes. Bueno, vamos a hablar ahora respecto a las luxaciones que se presentan a nivel del hombro. Posteriormente, vamos a ir descendiendo de acuerdo a los segmentos que nos corresponde. Vamos a hablar ahora respecto a la luxación acromioclavicular. Ustedes saben de que en el hombro existe la articulación que es la articulación acromioclavicular. En toda articulación se presenta la patología que es la luxación, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, en la articulación acromioclavicular, la luxación que se clasifica, según Allman, en grado 1, grado 2, grado 3, y de acuerdo al mecanismo, un grado directo, o mejor si un mecanismo directo o un mecanismo indirecto, ¿no es cierto? Que serían los más conocidos los que van a provocar esa patología. Según esta clasificación de Allman, en esta luxación de la articulación acromioclavicular, todo depende de la lesión que se presente a nivel de los ligamentos. Ustedes saben de que a nivel de la articulación existe un ligamento que es el ligamento acromioclavicular, los ligamentos acromioclaviculares. A la vez presentan una cápsula articular con fibras de ligamentos que rodean a la articulación. Generalmente, cuando se presenta la luxación acromioclavicular de tipo A o tipo 1, la lesión es a nivel del ligamento acromioclavicular, pero sin estructura. O sea, no existe estructura, ni tampoco de la cápsula, ni tampoco existe desgazo directamente de los ligamentos que les rodean. Generalmente, esto nosotros llegamos a verificar mediante una radiografía, lo cual nos implica que ésta se encuentra negativa. No hay ninguna alteración en la forma. Sabemos que para leer una radiografía, nosotros tenemos que saber, conocer cómo se debe leer una radiografía. Ustedes ya, seguramente, en la materia de radiología les han enseñado. Generalmente, nosotros aplicamos la mnemotecnia de Fer, la forma, la estructura y la relación. En la forma vemos directamente la anatomía, en la estructura, si ésta está o no está osificada, y la relación, si existe alteración o no, alteración directamente en la articulación. En este caso, en el grupo A o grupo 1, no existe ninguna alteración de ningún ligamento, por lo tanto, las radiologías negativas. Simplemente existe un dolor que el paciente se manifiesta por la caída o por el trauma directo que él ha tenido. En la B, en la clasificación de ALMAN 2, ya existe el ligamento acromioclavicular 50 intacto, perdón, el ligamento acromioclavicular está lesionado, el córaco clavicular está intacto, existe dolor y la radiografía ya revela una subluxación. Mientras que en la C, o el grado 3, generalmente los ligamentos, tanto acromioclavicular como córaco claviculares, se encuentran rotos. Por lo tanto, vamos a encontrar la famosa, el famoso signo de la tecla, el famoso signo de la tecla. O sea que el signo de la tecla es propio de la patología, o propia de la patología de la luxación acromioclavicular. Ya mostrando directamente cómo se lesiona en la articulación acromioclavicular, vemos que en el primer grado del grupo A, simplemente existe, como se podría decir, tipo esguince, un estiramiento, para que ustedes me entiendan, pero no existe ninguna ruptura de los ligamentos. Mientras en el grupo 2, ustedes ven que el ligamento acromioclavicular está lesionado, se ha solto. Por lo tanto, ya existe en la radiología una subluxación, porque estos ligamentos serían los que están teniendo, o los están manteniendo estable al extremo distal de la clavícula. Pero cuando ya se presenta una ruptura completa, tanto de los ligamentos acromioclaviculares y córaco claviculares, es donde nosotros vamos a encontrar el signo de la tecla. Ustedes hacen directamente una presión a este nivel, y van a ver de que este segmento desciende, desciende con la presión, pero llegan a levantar el dedo, ocurre de que el extremo distal de la clavícula se eleva nuevamente. Todo porque existe la ruptura de los ligamentos, en este caso acromioclaviculares y acromioclaviculares. Esa sería la clasificación más apropiada y conocida que ustedes deben tener conocimiento, ¿no? Porque aparte existe otra subclasificación, aparte de la 1, 2, 3, llegan a clasificar hasta 7, donde existe alteración de los ligamentos, aparte de la articulación externo-clavicular, aparte del desvío de la clavícula, bueno, son mucho más complicados, pero lo que ustedes tienen que conocer son estas tres. Donde existe simplemente una contusión, se podría decir un esguince de los ligamentos, donde existe una ruptura acromioclavicular, esa sería el segundo grado, y donde existe la ruptura completa de los ligamentos acá acromioclaviculares y coracoclavicular. Lo que me adelantaba, ¿no es cierto? Primero, segundo, tercer grado, es lo que ustedes más tienen que llegar a conocer. Respecto a lo demás, ya es más de especialidad. Generalmente, el diagnóstico clínico que nosotros debemos realizar frente a una aluxación acromioclavicular, siempre es con la semiología que en todos los segmentos realizamos. Inspección, palpación, que es lo más importante. Un traumatólogo o un médico clínico tiene que tener ese conocimiento de la semiología. Con la inspección, vamos a ver de que directamente, sin necesidad de tocarle al paciente, vamos a ver de que existe una deformidad de la articulación, donde el extremo distal de la clavícula se encuentra elevada. Y lo más importante nosotros es que podemos ver y hacer una comparación de las dos clavículas. Y, lógicamente, cuando hacemos la inspección, vemos de la parte anterior que, si en caso existe una aluxación y habiendo el antecedente más, vamos a ver de que este se encuentra elevado. la clínica. Y con la palpación, vamos a encontrar el famoso signo de la tecla con lo que vamos a confirmar nuestro diagnóstico clínico. Y, para confirmar mucho más nuestro diagnóstico, sacamos la radiografía AP. AP, que es lo más correcto para determinar la aluxación acrónica clavicular. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el espacio que queda después de una aluxación acrónica clavicular. Aquí existe una... proyección especial, que es la de zanca, que nosotros llegamos a pedir, ¿no? Que llega a formar directamente el índice del zayo con la medio clavicular, o mejor dicho, medio mamilar, forman 10 grados de ángulo, lo que nos indica directamente la proyección de zanca. acá, por ejemplo, estamos teniendo igual una aluxación acrónica clavicular, ya, pero en este caso, de segundo y casi tercer grado, se podría decir, porque usted está viendo de que normalmente esta dirección de la clavícula, que normalmente debe estar a esta altura, se encuentra más elevado. ¿Y cómo llegamos a que esto se exagere? Hacemos de que el paciente soporte un peso en la mano. Cuando el paciente soporta un peso, ocurre de que esta... este extremo distal de la clavícula se eleva mucho más, con lo que llevamos, llegamos a... a verificar nuestro diagnóstico clínico. Lo primero que hacemos en estos casos, como en toda patología, calmar el dolor mediante hielo, soporte delante, en este caso, del brazo, porque si en caso, por ejemplo, el paciente lo tiene suelto el brazo, el dolor es mucho más intenso, generalmente el paciente está manteniéndose el antebrazo con el otro brazo. El tratamiento puede ser conservador, puede ser quirúrgico. Generalmente, el tratamiento es muy, muy controvertido acá porque hay cantidad de formas de solucionar este tipo de lesión, pero ninguna se podría decir esta es la mejor hay varias. Yo, por ejemplo, de acuerdo al paciente, realizo el tipo de tratamiento. Si es, en este caso, de primer grado, suficiente colocar una... un cabestrillo durante 21 a 45 días y se acabó el problema. aquí, aquí, por ejemplo, a este señor le hicieron un vendaje en tipo Belpo, pero más tiene la pinta de no sé qué, más que de Belpo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que trataron de aliviarle el dolor, ¿no? Entonces, todo depende del paciente. Acá, por ejemplo, igual, con un cabestrillo se está tratando de solucionar una luxación acrónica clavicular de primer grado. También se utiliza este tipo de yeso, ¿no? Tóraco brachial, donde mediante una espiga de yeso también podemos sostener directamente el miembro inferior en abducción, haciendo de que la luxación acrónica clavicular se presente, se llegue a deducir. Sí, hay un método que se acepta, ¿no? Es otro método que también nosotros hemos utilizado alguna vez para evitar así realizar una cirugía. Pero, imagínense, cuando existe una lesión de los ligamentos, en este caso, coraco-claviculares, ¿no? a veces llegamos a utilizar este elemento que es un tornillo, ¿no? Pero pese a eso, no siempre es lo correcto. Ahora se utiliza un hilo especial que es el hilo Faber-Way que se llama, se hace una lazada acá en la clavícula y se llega a lazar directamente a esta apófisis para llegar directamente a unir. Pero para hacer todo eso tengo que hacer una incisión grande casi en toda la extensión del deltoides en la parte anterior para llegar a esta articulación y dar solución. O sea que son técnicas varias, varias las que van a dar solución a este tipo de patología. Yo por ejemplo a veces utilizo dos clavos de Kirchner que introduzco directamente para acá ¿no? Y mantengo mantengo con los dos clavos y un cerclaje un cerclaje de alambre que se realiza a este nivel. Pero bueno es una forma no se podría decir el indicado y decir yo hago así y todo tiene que ser tiene que ser así. No, hay varias formas. Ustedes también por ejemplo están haciendo con tornillo están haciendo con hilo están haciendo se hace a veces hasta con placas imagínense hay varias técnicas acá por ejemplo este tornillo pero ocurre que cuando uno hace una maniobra exagerada puede fácilmente fracturar peor o una caída nuevamente del paciente puede fracturar la clavícula puede fracturar la crónica se complica mucho más. Acá por ejemplo estamos viendo las otras las otras luxaciones que se presentan y el tipo de tratamiento que se realiza con lazadas y bueno eso no es necesario que ustedes conozcan muy mucho. Acá igual estamos haciendo mediante unos bulones botones para llegar a solucionar la luxación acrónica clavicular. Las complicaciones generalmente ¿cuáles son las complicaciones? No se hace el tratamiento de una luxación acrónica clavicular de tercer grado entonces ocurre que existe deformidad y una persistencia del excemo distal de la clavícula se encuentra elevada y esto generalmente tanto en el hombre como en la mujer más que en el hombre en la mujer ustedes ven que cuando utilizan alguna blusa o directamente un escote que tienen ocurre que el extremo distal se encuentra elevado esa sería la deformación aparte existe rigidez articular a veces hay lesión de la piel con lo que continuamente sube y baja la famosa tecla puede llegar a provocar una laceración de la piel hasta puede exponerse puede haber osificación de las partes blandas puede haber osificación de la clavícula se llega a una atrosis postraumática se llega a una atrosis postraumática o sea las complicaciones de la luxación de la clavícula clavícula generalmente son estas ¿no? Perfecto pasamos directamente a la luxación de la numeral que es directamente la luxación que con mayor frecuencia se presenta en la traumatología es el pan del día de los traumatólogos quien no se ha luxado el hombro ¿no? generalmente en la actividad deportiva que ahora bueno ustedes saben de que no se hace deporte sino se hace directamente a una 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 contienda se podría decir cuando no se deporte no ya va con agresiones al contrario y bueno va a lesionar y puede llegar a esto a la luxación acromio o sea la luxación glenumeral ustedes saben que la luxación de la numeral se refiere al extremo proximal del húmero y la glenoides del homóplito ahí está estamos hablando sobre esta articulación es la que con amplitud presenta grandes movimientos esta esta articulación ustedes ya saben hasta la circunducción ¿cierto? en el examen por ejemplo se hizo una pregunta respecto a esto sobre los movimientos ¿no? bueno pero algunos llegaron a contestar bien otros bueno no pasó nada se dice que es la más frecuente de las luxaciones como les decía es el pan del día después del traumatólogo ¿no? y generalmente la luxación con que con mayor frecuencia se presenta es la anterior inferior esta la anterior inferior es la que más se presenta ¿no? el concepto de una luxación es el desplazamiento del tipo traumático de la cabeza humeral cuya superficie articular pierde el contacto con la cavidad glomerida de la escápula bueno ustedes ya saben eso entonces imagínense la lesión que se presenta cuando existe una luxación acrónica clandicular no crean que directamente se ha luxado y no ha lesionado nada no lesiona la cápsula lesiona los ligamentos ¿no? entonces ocurre de que para que este estos elementos que se han lesionado y este elemento retorne a su lugar necesariamente tenemos que utilizar a veces anestesia no a veces siempre anestesia muchos se dan el lujo de tratar de deducir ese momento que se ha deducido el hombro pero bueno a veces trae complicaciones entonces siempre es mejor de que ustedes cuando tengan este tipo de luxación mandar inmovilizar al paciente con un cabestillo y directamente hacer la referencia al especialista perfecto ahí están los mecanismos que se presentan un mecanismo indirecto se están viendo de que el paciente está cayendo sobre el brazo sobre la mano en extensión y se provoca la alusación glenumeral en forma anterior ya es el mecanismo directo ustedes saben de que es actos marciales que se llegan a practicar ahora no falta uno que se dé el lujo de levantar el pie hasta el hombro por la parte posterior y le provocan la alusación glenumeral anterior la clasificación se dice que la alusación glenumeral anterior es el 75% es verdad la que más se presenta la que más se presenta la posterior es el 20% es el 20% y la que tiene menor incidencia se podría decir es la inferior y esta es la famosa luxación erecta está inferior o erecta donde el extremo proximal del hombro se va hacia abajo por lo tanto la parte distal está hacia arriba por eso se denomina luxación erecta la parte de la la paca la parte de la La clínica, ustedes saben de que ya nos hemos adelantado, por ejemplo, cuando estuvimos hablando de las, de la patología del hombro, que existe una deformidad en el hombro, que es el signo de la chacetera, cuando existe la luxación glenumeral, el signo de la chacetera. Otros también le llaman el signo del hachazo, donde la cabeza glenumeral se encuentra en el suco deltopectoral acá, entre el músculo deltoides y el pectoral. Ahora, a la vez, esta luxación anterior se clasifica de acuerdo al lugar donde se encuentra en tres, en tres subclasificaciones, es decir, bueno, es que ustedes lleguen a explorar en su librito. Ya viendo en forma lateral al paciente, vamos a ver de que directamente la cavidad glenoidea se encuentra completamente vacía, porque en este caso el extremo proximal del húmero se encuentra hacia la parte anterior, en el surco deltopectoral. Acá igual estamos mostrando radiológicamente como el extremo proximal del húmero se encuentra fuera de la cavidad glenoidea, ¿no? Ustedes ven que, por ejemplo, lo que les he dicho, esa subclasificación que existe de acuerdo por donde se encuentra la cabeza del húmero en tres partes. Necesito lleguen a repasar ustedes en su libro. Acá estamos viendo, por ejemplo, igual una luxación glenumeral. Imagínense, si ustedes conocen bien la anatomía, ¿qué elementos vamos a encontrar aquí? No solamente vamos a encontrar lo que hemos hablado, la cápsula, los ligamentos. No, aquí existen vasos, nervios, que son los elementos mucho más nobles que debido a esta luxación podemos complicar terriblemente a estos elementos. Al circunflejo, al mediano, al cubital, al radial, de acuerdo a la fuerza que ha provocado la luxación glenumeral. No crean que directamente se presentó la luxación glenumeral y solucionamos y el paciente, bueno, feliz, tranquilo. No, señores, a veces, al ver de que es una luxación que se presenta con más frecuencia, uno siempre tiene que decirle al paciente, podemos tener complicaciones generalmente vasculares y nerviosas. Por lo tanto, eso no significa de que yo voy a entrar a seducir la luxación que tiene y ahí está, se acabó. No, ocurre de que yo llego a seducir al paciente la luxación. El paciente no cumple con las indicaciones que le indico, ¿no? ¿Qué pasa al paciente? Dice, ah, ya, 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 no siento nada, puedo mover mi brazo. Puede provocar una luxación desilipante, que generalmente hay muchos pacientes que tienen ese tipo de patología después de una luxación de hombro que se presenta. Se dan el lujo de no cumplir con lo que se le ha prescrito, entonces el paciente se quita el vendaje de verbo, se quita el cabestrillo y en algún momento que está levantando el brazo, se le sale, se le luxa. Todo porque no ha cumplido el tiempo para que los elementos que se han lesionado puedan formar cicatrices. Entonces, hay mucha gente que se retorna otra vez al consultorio, se retorna directamente al hospital y dice, doctor, mire mi hombro otra vez se ha salido. Ah, bueno, pues hijo, no has cumplido con lo que se te ha indicado. Vos directamente te has quitado el cabestrillo, te has quitado la venda y ahí está, ese es tu problema. Y cuando existe una luxación desilivante ya hay que pensar. Hay que pensar porque eso ya es mucho más de la especialidad. Hay que hacer unas plicaturas de la cápsula para poder solucionar ese problema, pero pese a eso a veces tampoco se puede solucionar en forma del 100%. Acá igual estamos viendo, para que ustedes ya conozcan o tengan un ejercicio, se podría decir, de las radiografías que van a pedir en una presentación de AP, que generalmente pedimos AP. Entonces, ¿eso qué significa antero-posterior? Y veo las radiografías y que estoy viendo acá. De que, por ejemplo, que normalmente debería estar acá el extremo proximal del húmero, está totalmente hacia abajo. Hacia abajo, o sea, anterior y entre el surco más o menos del topo pectoral. Acá tenemos otra radiografía, que en este caso ya no es simplemente una luxación. Ustedes están viendo de que, aparte de que la cabeza humeral se ha luxado, existe ya fractura del extremo proximal del húmero. Fractura del troquín, fractura de la cabeza, o sea, la complicación acá es seria, 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 seria. Uno tiene que saber tratar a este paciente, como hemos hablado, respecto a las fracturas que presentan el extremo proximal del húmero. Ustedes han visto de que esa fractura que se presenta a nivel del extremo proximal del húmero, son, depende. Puede ser en dos fragmentos, en tres fragmentos, en cuatro fragmentos. Cuando ya son en varios fragmentos, la complicación es mucho más seria. Mucho más seria. Que a veces hay que llegar a una prótesis, o a veces directamente a artrodesar ese hombro, que el paciente ya no lo mueve mucho más. Acá hay una forma de, bueno, ya son técnicas radiológicas para ver qué alteraciones puede haber a nivel de la, del extremo, de la glenoide, se podría decir, del homóplato, ¿no? Porque puede haber ruptura, no simplemente se luxa, sino también puede haber ruptura directamente de la región glenoidea del homóplato. Y para ver si se saca este tipo de, de radiografías o tomografías directamente para dar solución a la patología que se presenta. Los tratamientos, generalmente en las luxaciones, ¿no? Generalmente toda la luxación, ¿no? Debe ser tratada lo más antes posible. Por lo tanto son patologías de urgencia. ¿No? Cuando se las desrealiza, qué sé yo, después de dos horas, dos, tres horas, hasta de un día, bueno, ¿no? Puede haber una evolución favorable para el paciente. Pero siempre se le indica, como les he hablado anteriormente, las posibilidades de complicaciones que presentan. Ahora de que existen maniobras, la maniobra de coger, ¿no? Que se la llega a utilizar generalmente en pacientes que han tenido esta patología hace dos horas, hace tres horas, hace un día. Porque que yo quiera hacer este tipo de maniobra en un paciente después de una semana, imposible de que entre a su lugar. Difícil. Esto es en el proceso agudo. En el proceso agudo la maniobra de coger. Entonces, haciendo este tipo de maniobra, llegamos directamente a seducir la luxación glenumerada. Parece sencilla, pero bueno, hay que tener mucha práctica. La otra que sí nos ayuda, después de hasta de una semana, es esta que es la de Hipócrates. Directamente, tracción del miembro superior y con la ayuda de nuestro pie, ¿no? Llegar a hacer presión a nivel de la axila, tocando la cabeza humeral, presionando y haciendo una pequeña rotación para que directamente la cabeza pueda ingresar nuevamente a su lugar. Son maniobras que también se utilizan con mayor frecuencia. Muchos dicen, ya está desechada esta, pero es la que mejor nos da resultados. Porque a veces con la coger, por ejemplo, como les decía, ocurre de que después de una semana hagan ese tipo de seducción imposible. Y aunque tengan la mejor experiencia, no van a poder seducir. Esta otra es la de Timpson. Pero nunca la he realizado esta porque, sí, eso es una maniobra simple, que se la puede hacer, pero generalmente con una Hipócrates o la de coger, hemos reducido las luxaciones. Ahora, cuando ya no se puede, hay que hacer una luxación, una seducción de forma abierta, quirúrgica, que es otro tipo ya de complicación de una luxación glenumeral. Aquí está la de Motes, por ejemplo, mediante una sábana, que entre dos, en este caso, hay que tratar de seducir. Se le llega a envolver en una sábana la parte torácica. El ayudante tracciona y el que va a hacer la maniobra, mediante la mano derecha, trata de llevar, haciendo la tracción del miembro, llevar el extremo proximal del número hacia la posición que ésta debe estar. Pero en este caso es entre dos. Porque esta sábana tiene que traccionar otro colega, cuando generalmente no se puede hacer, no se puede solucionar ni con la Hipócrates, ni con la otra, ni con la coger, entonces llegamos a la de Motes. O directamente, si no se puede siempre, entonces se llega al acto quirúrgica. Las luxaciones posteriores, como les decía, es el 20% de las luxaciones de las glenumerales. Generalmente son árabes que se presentan, pero sí se presentan. Entonces, igual existe una maniobra que se las realiza de esta forma y se llega a reducir la luxación. La luxación inferior, en este caso la erecta, imagínense, también se utiliza este tipo de sábana para poder, pero esta, imagínense, yo por lo menos en toda mi carrera de traumatología, casi son treinta y tantos años, nada que ver, nunca he tenido este tipo de luxación. Hola jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctor, aunque falta dos minutos para que se termine. Sí, perfecto, jóvenes. Ahí está, ¿cómo hacemos, por ejemplo, el vendaje? Porque siempre llegamos a colchar la parte de la axila con un elemento que en este caso puede ser algodón o puede ser lobata, para evitar que haya lesiones posteriores, porque tenemos que inmovilizar durante por lo menos 21 a 30 días la articulación. Muchos, hasta 45 días, ¿no? Porque mientras más tiempo esté inmovilizado el hombro, también puede provocar sigreses. Entonces, hay que hacer controles continuos con el paciente. Ahí está, estamos indicando cómo ponemos un almohadillado a nivel de la axila, el cabestrillo, el belpon. Después de toda luxación que ustedes realicen, si ha sido traumatólogos, lo primero que deben pedir es una radiografía de control. Porque a veces dicen, ah, sí, ya está seducido, vaya a ser. Viene el paciente, doctor, mi hombro, lo siento que no está en su lugar. Saca la radiografía, sí, evidentemente no está en su lugar, ¿no? O directamente el paciente no ha llegado a cumplir con lo que se le ha indicado. Entonces, para cualquier cosa, tener la radiografía después de la reducción, es para decirle, señor, yo tengo la radiografía de control y no quiero que esté viniendo en medida que, mire, doctor, mi hombro está otra vez abajo. Es porque el señor no ha cumplido lo que se le ha indicado. Entonces, es necesario tener sí o sí la radiografía de control. Entonces, cuando el paciente vuelve y dice, no, señor, aquí está la radiografía, yo la tengo. En el momento que le he dado de alta, aquí está, yo la tengo bien. Entonces, usted ha hecho una mariobra que estaba completamente... Gracias. 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 Gracias.